¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? En el día de hoy vamos a realizar otro embossing de la saga de Bedreamer, Music World. En el día de hoy vamos a ver a Starling. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Una libreta con su nombre, el suricate que es su mascota, una partitura y Starling. Como pueden ver, lleva un micrófono, un reloj, un bolso, una capa, las extensiones del pelo y una espalda. Y es muy bonita. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like, suscribiros a nuestro canal y si os ha gustado este pack, el link lo tenéis en la descripción del vídeo. ¡Hasta la próxima!